¿Qué es la institución provincial? Y a trabajar conjuntamente con todo este tipo de actos, todas las asociaciones y colectivos que trabajen en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Yo desearles que tengan una jornada muy fructífera, que las puertas de esta casa las tienen abiertas siempre que necesitan. Y estoy convencida que las conclusiones que hoy salgan de aquí, de esta jornada, de este Congreso, serán muy positivas para el conjunto de la sociedad en general, pero particularmente para los enfermos de edad ya avanzada que tengan alguna patología cardíaca. La reunión anual de la sección de cardiología geriátrica lleva celebrándose desde hace 10 o 12 años, en la que nos reunimos profesionales de toda España, de la Sociedad Española de Cardiología, implicados y motivados especialmente en la atención de las enfermedades del corazón en pacientes ancianos. Esta reunión es una apuesta al día para todos los profesionales, tanto cardiólogos, médicos de atención primaria, geriatras, que también van a participar, internistas que van a participar también en esta reunión, en lo que son los últimos avances en este tipo de tratamiento, el manejo, el diagnóstico de este tipo de patologías para estos pacientes. Vamos a repasar en las jornadas de hoy las principales patologías del corazón, como son la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, las enfermedades valvulares en los pacientes ancianos, la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en esta población, y es que realmente los últimos 5 años, 5 o 10 años, han visto tantas novedades en este campo y tantos avances, que la verdad es que uno muchas veces se queda un poco boquiabierto de lo que está sucediendo en la atención de todos estos pacientes.